buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una sala de espejos tenemos nosotros film dirigido por jordan pilet y protagonizada por lupita nyongo wiston dac elisabeth most tim heidecker y anna diop con una duración de 120 minutos del género thriller y terror fue estrenada en el 2019 en 1986 una joven llamada adelaida thomas mira una tienda de hands across américa esa noche en la beach boardwalk se aleja de sus padres y entra en una casa de la diversión de los espejos donde se encuentra con una gemela de sí misma es la misma casa en la de los espejos y mucha diversión no veo que tenga años más tarde escapándose de sus ocupadas vidas y buscando unas pequeñas y merecidas vacaciones la familia wilson adelaida ahora adulta con su esposo gabe gabe wilson un tipo bastante simple y sus dos hijos zora una niña repelente que siempre está con el móvil y jason un niño que quiere ser mago de aumento todo aquí muy normal adelaida siente a presión por el viaje perseguida por los recuerdos del encuentro pero que ignora todas sus dudas haciéndose escapada en la casa de la infancia de la misma adelaida al visitar la cercana comunidad de la playa de santa cruz para divertirse bajo el sol la familia wilson se instala pero adelaida permanece nerviosa sintiendo que algo anda mal en el destino al llegar a la playa para reunirse con sus amigos josh y kitty tyler son testigos del cuerpo apuñalado de un anciano con los paramédicos que se lo llevan jason más tarde ve a alguien con rasgos extrañamente similares al anciano de pie con los brazos extendidos y de espaldas a él con sangre conteando de una mano esa noche una familia de cuatro miembros vestida de rojo aparece en el camino de la entrada antes de rompir en la casa acorralando a los wilson en una sala de estar se revelan como los gemelos de los wilson y aquí empieza todo lo extraño este grupo de cuatro incluye a plutón la contraparte amante del fuego de jason umbría la contraparte sádica de zora abraham el doble de gaf que sólo puede gemir sin sentido ninguno y están dirigidos por red la única que puede hablar aunque con una voz ronca y gutural explica que se les llama los atados o las sombras como queráis que comparten un alma con sus contrapartes y que han llegado a desatarse ellos mismos ella les cuenta la historia de una niña que vive una vida de consuelo y alegría mientras que su sombra permanece en la oscuridad sufriendo y odiando a la niña por ello la familia es separada y atormentada por sus partes gemelas aunque luego se reagrupan después de liberarse de sus contrapartes con gaf también logrando matar a abraham eso es lo que aparentemente parece que sucede y logra escapar en su bote antes de que se reagrupen jason descubre que plutón refleja todas sus acciones mientras tanto la familia tyler se está preparando para ir a la cama cuando de repente son emboscados y bueno asesinados por sus gemelos sombrios los wilson llegan y son atacados también pero finalmente logran dominar y matar a los dobles de los tyler al darse cuenta de que no son las únicas personas que tienen los gemelos malvados encienden el televisor y ven las noticias para ver que las sombras han estado asesinando a sus equivalentes en todos estados unidos y después de hacerlo se han unido para formar una cadera humana masiva se van usando el vehículo de tyler con un plan para tomar la costa y escapar a nuevo méxico al salir en el coche umbría la niña loca ataca de nuevo saltando sobre el coche intentando romper el parabrisas pero zora logra matarla acelerando y frenando de golpe enviándola volando como un pajarillo hacia un árbol y rompiéndose la espalda al llegar al paseo marítimo los wilson descubren que todos los habitantes del pueblo y han sido masacrados también encuentran la carretera bloqueada por su propio automóvil que ha sido incendiado plutón aparece cortando su tanque de gasolina e intentando encenderlo antes de que pueda arreglárselas jason sale del vehículo para hacer un truco de magia y retrocede poco a poco haciendo así que su gemelo malvado tarado también retroceda plutón camina hacia atrás al igual que su gemelo y hacia el coche en llamas de los wilson entonces plutón se adentra entre las llamas y muere quemado red aparece de repente y arrebata jason antes de que los wilson puedan reaccionar y raro me parece que no lo hayan visto estando al lado del coche esto sí que es magia mientras gave se recupera de sus heridas con zora en una ambulancia adela y la persigue a red a la casa de la diversión donde se conocieron y encuentra un túnel secreto en la sala de los espejos que conduce a una instalación subterránea invadida por conejos donde encuentra a red red explica que las sombras son clones creados por el gobierno para controlar a sus contrapartes en la superficie cuando el experimento falló las sombras fueron abandonadas bajo tierra durante generaciones imitando sin pensar las acciones de sus contrapartes hasta que red los organizó para escapar y tomar venganza asesinando a sus contrapartes y tomando su lugar la cosa es que después de explicarle a adelaida toda la historia empieza el baile una con un atizador de chimenea y otra con unas tijeras adelaida se sienta para seguir escuchando a red ya que no habla muy fuerte y así acercan posturas todo eso con las tijeras encima de la mesa apuntando la cabeza de adelaida por si acaso no entiende muy bien las cosas pues eso red sigue dando su discurso entonces como si una lanza se tratara luchan por todo el subsuelo y todo repleto de conejos adelaida sigue a red por todos los pasillos pero la pierde una vez salen del aula red sigue bailando mientras adelaida intenta tizarla pero sin mucho éxito en cambio red sí que va pinchando sí ya en los dormitorios y a punto de perder la competición de baile y adelaida malherida red y adelaida luchan con red fácilmente a la cabeza sin embargo cuando red se mueve para apuñalar adelaida por detrás adelaida apuñala red con un atizador de chimenea y luego le rompe el cuello antes de rescatar a jason de una taquilla ya fuera mientras adelaida se lleva a la familia en ambulancia recuerda la noche en que conoció a red en el pasillo de los espejos la sombra gemela asfixió a adelaida hasta dejarla inconsciente la encadenó bajo tierra y ocupó en secreto el lugar de adelaida la adelaida adulta es en realidad la roja original jason mira a su madre con sospecha que le da una sonrisa maliciosa antes de continuar conduciendo al otro lado de las colinas la cadena humana de gemelos se extiende por kilómetros mientras helicópteros de noticias los sobrevuelan fin de esta historia en general creo que nosotros es una película de terror agradable que tiene algunos errores con los elementos de la historia y la estructura recomendaría esta película a los fanáticos del terror no entre en la película esperando algo como déjame salir a pesar de mis sentimientos indecisos sobre esta historia de la película muchas partes de ella estaban excepcionalmente bien hechas un aspecto que destacó en nosotros fue la banda sonora y el uso de la música la película también es sorprendente divertida lo que permite al público recuperarse de cada susto con una risa una risa sólida adelaida y su familia son personajes conocedores del terror y lo suficientemente cínicos como para tomar la mayoría de los ataques contra ellos con calma hay una buena conciencia de uno mismo que se asegura que nosotros sea más entretenida que simplemente aterradora y abre la experiencia a una amplia audiencia las actuaciones son en general eficaces y agradables mi valoración de nosotros es de un 7 sobre 10 en general es la película de nyongo en la que ella domina un papel dual tanto como adelaida como su copia la única de las sombras que habla winston doug también es fuerte como gabe ya que el público que sólo está familiarizado con él por sus apariciones en marvel verá un fuerte contraste otros miembros de el elenco incluido elisabeth moss tim heidecker y en particular shahadi wright joseph y even alex como los hijos de adelaida y sus copias realizan un trabajo excelente una película muy recomendable nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado